Bueno, pues vamos con la información de lo que pasa en San Miguel de Allende. El pasado el pasado domingo hubo la votación sobre consulta ciudadana sobre la movilidad y bueno pues ciudadanos opinan sobre la consulta realizada sobre el tema de movilidad en el municipio. Bueno, mira, yo la verdad estoy en contra de esto de los paquímetros. Si fuera el beneficio del pueblo hacia el pueblo, tal vez estaríamos al favor de ellos, pero la verdad es esto un favor a particulares y eso está mal. Aquí lo que trata es de rescatar al centro histórico y deber de rescatarlo y lo están haciendo que realmente, no, 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 la verdad no está bien esto de los paquímetros. Yo voté en contra, aquí está el voto y en contra de los paquímetros. Muy bien. ¿Qué opinas sobre que se haya hecho la consulta? Ah, no, muy bien. En final el voto del pueblo, la voz del pueblo, aquí se ve que la gente está participando y pues es la voz del pueblo que no no, no estamos a favor de eso, de los paquímetros, que como te digo, hay en contra y no en contra porque realmente muchos que tienen sus negocios en el centro, este, parquen sus camionetas, sus vehículos todo el día y pues está mal también, pero si fuera a favor del pueblo, como por ejemplo en Michoacán está un pueblito donde en cada colonia hay paquímetros y es a beneficio de la colonia, así bien decirlo aquí, pero si es beneficio de una, de unas, nomás unos cuantos, pues está mal. Mira, aquí lo que hace falta es realmente que se pongan a trabajar los tránsitos como debe de ser. Los tránsitos nomás andan paseando en las camionetas, andan infraccionando a gente que realmente no, no deben de infraccionar. Vienen infraccionadas las personas que realmente están todo el día aquí, ese es poner a trabajar Samuel Mercadillo o que está jefe de tránsito, realmente no trabajan y dale a los urbanos, dales preferencia de que se paren en su parada, se paran donde quiera y es ese problema del tráfico aquí en San Miguel. Me parece muy bien que haya sido libre, que haya sido así como la están haciendo, porque eso de que en el teatro caía, pues no, yo siento que era mejor aquí, el aire libre, ¿no? Con la gente. Así es. Y no estoy de acuerdo en esos parquímetros porque, no, siento que no, 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 no es, va a pasar lo que pasó con lo de la basura, era para mejorar y empeoró. Sí. ¿Tiene alguna propuesta, alguna opinión para mejorar la movilidad? Para empezar, yo pienso que necesitarían sacar los estacionamientos que están aquí adentro, como lo han hecho con las demás cosas que supuestamente son las que causan el tráfico. Entonces, yo pienso que, o sea, tenemos varios estacionamientos aquí alrededor, que son los que hacen la mayoría de confesión también, y eso no lo voltean a ver. ¿Sí? ¿Su nombre? ¿De Víctor Zaramil? Pues yo creo que está muy bien, porque así se acabaría todos los malos conflictos que hay aquí en San Miguel, para saber el voto es libre, ¿no? Y pues está bien que nos tomen en cuenta los ciudadanos de, de, pues, si estamos a su borde los, de los, de los, de los parquímetros, y pues yo creo que está muy bien eso. Yo creo que me parece mejor para que se vayan acabando las personas, que hay personas muy brilleras que, que nomás insactan a la gente sanmiguelense, para hacer esos, pues esos, esas huelgas que no son válidas y perjudican a San Miguel Allende, ¿no? Pues yo creo que es muy, muy libre la opinión del, del voto secreto, y pues, que si se vota, se vota, pues se, se respete el voto de nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Realmente, ya San Miguel ya es un caos desde el tráfico, del, del smog, y tienen que tomar cartas en el asunto, porque realmente San Miguel ya no, ya no, ya no se puede, ya no se puede vivir en San Miguel, si tú vas a las dos de la tarde, es un trafical, eh, un desorden de, en los, en los, en los, en los, en los, en las calles, y todo, es un desorden, pues yo creo que deben de aplicar la ley como debe de ser, es todo, ¿no? Es mi opinión del, de lo más, más importante es el, el smog que hay ya en San Miguel. Y nadie, 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 todos se preguntan, de no más por sus beneficios de las personas, ¿no? Pero el smog es muy grande ya en San Miguel. Mi nombre es Marco Antonio Martínez, y bueno, creo que es un punto a favor de, de que se sepa la opinión de los otros, los sanmiguelenses, que somos los que estamos, este, afectados directamente en estas elecciones. Este, este, yo en mi personal estoy en contra, en contra de la privatización, y pues ojalá que, que realmente el deseo de la gente sea el que, el que gane. Bueno, en cuestión del tema de movilidad, ¿cuál es tu opinión, alguna propuesta, alguna situación que... Estoy de acuerdo en que sí están muy, muy, muy cerrados ya los, los espacios ahorita en el centro. Sí se necesita tomar, este, cartas en el asunto, pero no creo que sea la más conveniente el estar privatizando las calles. Creo que podríamos tomar algunas otras opciones que, que también son buenas y, que nos pueden dejar una, un sanmiguel con mayor, este, fluidez en el ámbito, este, de, de, de carros, porque sí, sí, batalla mucho uno para entrar al centro, este, pero vamos, no creo que sea la mejor opción el privatizar las calles. Bueno, estamos por aquí con el doctor Eladio Sánchez. Doctor, ¿su opinión sobre esta consulta pública? He estado al pendiente de la consulta pública desde las 10 de la mañana, salí de misa, y pues aquí vi en el jardín principal esta consulta pública, la cual, pues, no tiene mucho sustento legal, y si tuviera sustento legal, pues, obviamente, en la legitimidad que el ayuntamiento ya lo haya hecho, pues la consulta sale sobrando, por eso yo no estoy de acuerdo con votar o no votar. Si está legal, el ayuntamiento ya lo tiene legal. Si no está legal, pues el ayuntamiento también, este, verá, más bien el pueblo verá buscar las formas para echar abajo esta, esta votación. Y sí, yo lo único que sí aplaudo a los compañeros, sobre todo a la compañera de organización de Nuria, Nuria Lara, que le ha echado muchas ganas y trae por todos lados a compañeros activistas para tratar de decir que se anule el voto o que se vote. Y, pues, está bien, pero creo que esto ya está hecho, pues, vamos a esperar el día de mañana qué es lo que va a suceder, a ver si mañana, pues, ya tenía, estaba todo legal, y, pues, esto de la consulta pública, pues, a lo mejor no tiene caso para mi forma de pensar, y, pues, por eso yo no voté, ni estoy diciendo que no voten. Pues, hablaban las personas que estuvieron en la votación del día domingo, en donde, pues, se habló sobre la aplicación del plan de movilidad, y, bueno, pues, se llevó a cabo el conteo de los votos emitidos por los ciudadanos en la consulta sobre movilidad, resultando mayoría a quienes votaron por la sí aplicación del plan de movilidad. Se realizó la consulta pública para el sistema integral de movilidad, con la participación de 6,400 personas. En el conteo preliminar resultó que fueron 3,783 los que votaron por un sí a los beneficios que enumeró en la boleta el Consejo de Movilidad de San Miguel de Allende. Se instalaron 40 casillas, 25 en zona rural y 15 en zona urbana, resultaron 6,400 votantes, 3,783 dijeron sí y 2,489 dijeron no, 128 votos fueron nulos. Este lunes 13 de agosto se verificarían los resultados. En punto de las 10 de la mañana comenzaron las votaciones. Las casillas cerraron en punto de las 3 de la tarde. A las 3.35 llegó la primera urna al Palacio Municipal y siguieron hasta que finalizó la recepción de actas y boletas a las 6.40 de la tarde. El conteo casilla por casilla se realizaría este lunes a partir de las 10 de la mañana, aunque dio inicio a las 11.20 de la mañana en espera de un notario público, el cual no se tuvo presencia. El conteo casilla por casilla se realizó ante el Contralor Municipal y el Secretario del Ayuntamiento. Vamos a empezar ahorita haciendo las 11.20 horas del día 13 de agosto de 2018, hacer el recuento de los votos, el escrutinio de los votos. Está presente el Contralor, el estimado Cecilio, y está presente su servidor como Secretario del Ayuntamiento. No va a estar presente el notario que estaba previamente convocado para estar en el recuento, dándose, por alguna circunstancia personal, le fue imposible poder estar. Se buscó durante este lapso a algún otro notario que pudieran apoyar y fue imposible que pudieran estarnos acompañando algún otro notario. Como el compromiso que tenemos con la ciudadanía de hacer el recuento el día de hoy, en este momento, pues ante la presencia del Contralor y la de su servidor, el personal de apoyo a la Secretaría va a estar abriendo los paquetes y presencias de también de todos los medios aquí presentes y revisando paquete por paquete para ir viendo que el escrutinio que hicieron cada una de las casillas estuvo correcto. Esto no quita la veracidad de que no haya notarios, sigue teniendo la legalidad. Sigue teniendo la legalidad porque hay que recordar que en el ejercicio de mis funciones yo como Secretario del Ayuntamiento y todo lo que consta en los archivos del Ayuntamiento yo tengo fe pública y el Contralor pues también en ejercicio de sus funciones también tiene su fe pública. Entonces aquí, como estamos ejerciendo nuestras funciones, yo de Secretario y el de Contralor, tenemos la fe pública en este momento y pues ejercieremos esa. Queríamos que también hubiera un tercer fedatario, queremos que hubiera un notario, pero pues ante la ausencia y la imposibilidad de los demás notarios de San Miguel vamos a llevar a cabo el evento en estos términos. Eso no, 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 eso influye con lo que gente dice de que el Ayuntamiento es juez y parte de esta consulta. ¿Cómo influye? Yo lo que te diría, no puedo ser juez y parte porque, precisamente, yo como Ayuntamiento no voté, el Ayuntamiento no vota, votaron los ciudadanos. En las casillas no hubo funcionarios públicos, hubo ciudadanos que se registraron. Entonces, es un proceso ciudadano y que, inclusive, ya desde ayer sabíamos el resultado de la elección con el conteo rápido y que lo único que vamos a hacer ahorita es verificar que el conteo que hicieron los ciudadanos es el mismo. Vamos a ver si hay alguna variación, vamos a ver si hay algún cambio en el... que lo más seguro es que no, porque confiamos mucho en los ciudadanos. Son ciudadanos que estuvieron dedicando su tiempo, dedicando a un ejercicio democrático y que también hay que ser muy respetuosos de ellos. En ese sentido, al contrario, le reconocemos que hayan dedicado su tiempo para haber tomado las votaciones y haber hecho los recuentos iniciales. Entonces, a estos recuentos, lo único que va a hacer ahorita el escrutinio en este momento es revisar que esos conteos estén correctos. Nada más. Nosotros no vamos a hacer otra cosa más. Es lo que nos toca hacer por el acuerdo que se hizo cuando se hizo la convocatoria es revisar el escrutinio final. Pero ya hay un escrutinio previo de casilla por casilla que ya lo hicieron los ciudadanos. Es decir, ¿no se va a contar hoy voto por voto simplemente los resultados de cada casilla? Pues es que lo que vamos a hacer es abrir cada casilla y ver los votos que están y ver... Ah, Fulanito dice que son... Por ejemplo, aquí yo he traído los dictados que son de preliminar, ¿no? Y los reportes que representó cada quien, ¿no? Donde me dice, por ejemplo, tal casilla, vamos a ponerle San Marcos de Begoña. Dice que fueron 3-1, 63 sí y 35 no. Pues vamos a revisar que eso sea correcto. Se van a contar cada voto, pues. Se va a hacer rápido. ¿Cuántos votos son? Recuérdanos. Vamos a tener que contar 6,399 votos más o menos. ¿Por qué se instalaron más casillas en comunidades, secretario? Bueno, la decisión de tomar, no son más casillas, bueno, sí son más casillas, pero se pusieron en lugares representativos generales, este, se contó, vio a donde pudieran acceder la generalidad de la población de San Miguel de Allende. Hay que recordar que tenemos un territorio de 1,500 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de un territorio, tanto el casco urbano son 150 kilómetros cuadrados. O sea, San Miguel tiene un territorio muy extenso. Y segundo, la movilidad no nada más le interesa al centro, también le interesa a las personas que vienen de las comunidades, a las personas que vienen de las colonias, ahora del centro. Y esto también nos va dando la votación, nos dio un resultado en ese sentido, de que quienes buscaron conservar su estatus quo son las gentes del centro, quienes buscaron que se mejorara la movilidad, ya fueron los siguientes sectores de afuera, colonias y comunidades. ¿Por qué? Porque son los que están sufriendo esa falta de operatividad, de movilidad del tráfico urbano. Entonces, yo creo que ya en este momento, si ustedes me lo permiten, empezaremos a abrir paquete por paquete. Se estará tomando nota de cada uno de ellos y viendo que corresponda la votación. Y si hay alguna diferencia, pues se notará la diferencia y se deberá apostar así. En el conteo rápido quedó esto y en el conteo final quedó esto. Pues así fue como se llevó a cabo esta elección de, pues más bien es una consulta, no es una elección, es una consulta para preguntarle a la gente si creen que está bien el plan de movilidad. Lo ideal hubiera sido que participaran más sanmiguelenses, es la segunda vez que se hace esta consulta. Participaron más sanmiguelenses en esta consulta que en la primera. Claro, claro que mientras más personas participaran, esto sería mucho mejor. Pero pues para tomar las decisiones, aplaudimos a este gobierno el que para tomar las decisiones, pues lo consulte. Lo consulte porque esto le da más fuerza a su decisión. Y pues son decisiones difíciles de tomar, decisiones que los gobiernos deben de hacer y que deben de caminar con esto. Y finalmente pues se llevó a cabo esta consulta en donde el sí al plan de movilidad, pues bueno, mayor la votación que los no. Así fue esta consulta ciudadana que pues es bueno, es bueno hacer las consultas para que finalmente la gente pues participe. Y pues a final de cuentas lo que se busca es resolver los problemas, resolver los problemas. Y pues hubo varios foros ciudadanos en donde pues más que propuestas, escuchamos pues que no, opiniones que no estaban de acuerdo con el plan de movilidad. Pero lo importante es aportar, estos foros eran para aportar, para sumar, para resolver este tremendo problema de movilidad. Como hay muchísimos otros en nuestro San Miguel de Allende y que habrán de irse resolviendo poco a poco. Pues así fue como se llevó a cabo esta consulta en donde más personas opinaron que sí hay que entrarle al plan de movilidad. Y bueno, vamos ahora sobre esta situación, algo que es lamentable. Son los boletines de postura respecto al tema de movilidad emitidos por un observatorio, por el Observatorio Ciudadano que en San Miguel sabemos que existe. Pero después se detectó que este mail que se había mandado a los medios de comunicación, pues es un mail que desde el mail, desde donde sale, BBPS arroba gmail punto com. Pues es un mail que BBPS 94 54 arroba gmail punto com. Cuando uno ve un mail así, pues dice, caray, pues todos los mails tienen el nombre de la institución, de la persona que lo manda. Pues salió en donde sacaban un mail en donde pues no estaban de acuerdo con el plan de movilidad. Lo mandaron a los medios de comunicación. Bueno, ayer más tarde salió otra publicación en donde pues hablaba que este comunicado no salía del Observatorio Ciudadano. Hoy nuevamente con este mail, pues vean, ahí Observatorio Ciudadano de los San Miguelenses hace, pero no trae una firma, no trae un responsable. Yo creo que desgraciadamente ya tenemos que empezar a ver que haya las personas responsables de publicar cualquier comunicado. Y se vale, se vale estar a favor, se vale estar en contra. Lo que no se vale es publicar sin nombre y apellido, sin poner a la persona que lo hace. Y finalmente, bueno, pues ahí está este debate sobre esta publicación de este mail que finalmente, pues ahí están los cuestionamientos de dónde salió este mail y si no era del Observatorio Ciudadano. Qué lástima, qué lástima, porque si hay que dar la cara. Bueno, ahí está, este es el que mandó el Observatorio Ciudadano con su membrete, por lo menos trae un membrete, trae una firma y pues ahí habla de que ellos no están de acuerdo ni ellos sacaron la otra publicación. Así es como se manejó esto y bueno, pues ahí está este comunicado que saldría más tarde y volvieron con este mail que pues ojalá que, pues es que el mail desde que uno bebe PPS 2464, pues es como, bueno. Pues ahí se los dejo, a veces detectar las cosas que no son, que no son reales, pues se nota. Pero bueno, ojalá que las personas que van a debatir por nuestro municipio, pues lo hagan, lo hagan en favor de, pues de hacer las cosas de la mejor forma y no sacando boletines falsos. Pues vamos con la siguiente información. Ah, caray, eso ya no la tengo por acá. A ver, un segundito, ahorita les paso la siguiente información de lo que el día de hoy tenemos en Canal 4, el canal de los sanmiguelenses. Bueno, pues vamos con la información de que se llevó a cabo la inauguración de una oficina de Telecom en el poblado de Los Rodríguez. Vamos a ver qué fue esta, cómo se inauguró esta oficina de Telecom en Los Rodríguez. Inauguran módulo Telecom Telecom Telecomunicaciones de México en la comunidad de Los Rodríguez, donde sus habitantes reciben beneficios directos, pues podrán realizar cobros y pagos de los tres niveles de gobierno y con todas las instancias financieras públicas y privadas. Así coincidieron en señalar el subtesorero municipal José Antonio Soria Vázquez, subtesorero municipal y María de la Consolación Castañón Márquez, delegada en Guanajuato de Telecom Telégrafos. Hay una infinidad de servicios que tendrán a la mano, algunos no tienen costo. Hay que acercarse para que ahorren dinero en desplazarse a Cabecera Municipal y en su misma comunidad puedan resolver cualquier situación económica de pago o cobro de servicios, dijo la delegada. Las redes sucursales de Telecom, como esa que estamos aquí inaugurando el día de hoy, a una petición expresa de la actual administración, porque nos decían, ¿saben qué? Nosotros tenemos una comunidad muy importante que se llama la comunidad de Los Rodríguez. Es un centro de reunión, es un centro que pueda aglutinar a las demás comunidades sin la necesidad de que se trasladen hasta Miguel de Allende. Primero, pues ustedes saben, el problema del estacionamiento, la lejanía. Entonces ellos nos dijeron, necesitamos apoyar a nuestra gente para que tengan un lugar donde ellos puedan recibir, mandar dinero y pagar sus servicios. En Telecom, ustedes van a poder recibir remesas de Estados Unidos si tienen ustedes cualidad de un pariente o si ustedes tienen que enviarle dinero a alguien de su familia que se encuentre fuera. Telecom es una muy buena opción. Pagos del gobierno del estado, pagos del municipio, como el día de hoy nos vamos a inaugurar haciendo un pago del previal. Todo ello lo van a poder realizar aquí, pagos a bancos, pagos. ¿Alguien de ustedes vende a bon? Ah, bueno, el señor aquí puede pagar sus pedidos. Aquí hay una infinidad de servicios que ustedes van a poder tener a la mano. Y quiero comentarles que a algunos de ellos no les va a costar a ustedes un beso, el servicio como les puede costar en otro lugar. Algunos sí tienen costo, algunos no. Acérquense, pregunten aquí en la oficina. Aquí, como ven ustedes, tenemos una gama de varios servicios que pueden ustedes realizar en Telecom. Mientras que Soria Vázquez recordó que este módulo es resultado de un esfuerzo coordinado entre el municipio y el gobierno federal, por lo que reconoció la confianza de los vecinos de Rodríguez para habilitar el módulo de atención y servicios. Y en ese esfuerzo coordinado en la búsqueda de que ustedes tengan mayores comodidades aquí en la comunidad, logramos ese enlace, pero no es un esfuerzo único, y esa es la parte importante. Es un esfuerzo compartido y para hacer cosas grandes tenemos que sumarnos todos. Hoy nos toca, con gran orgullo, con gran agrado, poderles otorgar estas instalaciones que son suyas. Son suyas, entonces cuídenlas, aprecienlas, manténganlas. ¿Por qué? Porque la gente de Telecom, aunque viene, viene de fuera, realmente viene a que sean adoptados por ustedes. Entonces, ¿sí? Viene que habita el servicio y yo de favor les pido que también como tal los puedan recoger, los puedan recibir. Estuvieron también Alfredo Tapia Cabrera y Alma Susana Lugo Tobar, delegado y subdelegada de los Rodríguez, quienes coincidieron en señalar que los principales beneficiados serán las personas de la tercera edad, pues podrán cobrar sus prestaciones en el módulo sin tener que trasladarse. El objetivo es que los habitantes de los Rodríguez y comunidades aledañas estén en permanente conectividad como un testimonio de la inclusión financiera, donde realizarán operaciones de tipo bancario. Expresamente, dijo el subtesorero municipal, hacer el pago de predial referenciado, pues les llegará a sus domicilios la notificación para que hagan su pago a tiempo o bien regulen su situación. El módulo prestará servicios de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Pues qué buenos servicios importantes que haya allá en el poblado. Ya es poblado de los Rodríguez, cada vez creciendo más. Un saludote hasta los Rodríguez. Y vamos ahora con Poncho Martínez, el güero Alfonso Martínez. Invita a quienes quieran sumarse a la rehabilitación de las estrellas que llevan a cabo previo a la fiesta de la Alborada. Pidiendo el apoyo, verdad, más que nada a todos los compañeros y compañeras que cada año nos apoyan para limpiar las estrellas. En este año ya que mi compañero se anda unos días de vacaciones fuera de aquí. Entonces, por eso vengo, vine aquí. Qué bueno, verdad, porque realmente sí es necesario ya empezar a limpiar las estrellas. Ya se nos viene, nos queda un mes y medio, por decirlo así. Y tú sabes que primero es la reseña. Y ya estuve con algunas personas que me van a apoyar. Más que nada a Toño Morongo Luna, que ya le avisé que usé unas 200 barras nuevas para las estrellas, las que estén ya totalmente trozadas, ¿verdad? Entonces, para eso ya está hablado y le comunico a Alejandro y a Lalo que no me van a dejar solo por esta vez mientras viene el señor Ledesma de por aquellos rumbos. Muy bien. Entonces, es limpiarlas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Necesitan ahí manos para...? Exactamente. Bueno, tú ya sabes por ahí, ¿verdad? Ya sabes cómo se elaboran las estrellas y la limpieza, vestirlas y todo, ¿verdad? Entonces, ya hice la invitación a Javier Zavala, ya hice la invitación ayer a la señorita Lucelena, a la señorita Blanca, también las invité y dijeron que sí, que se van a llevar también al patrón a ver qué sabía hacer, ¿verdad, Javier? Entonces, ¿cómo hablabas, Josué? Muy bien. Entonces, ¿dónde es donde hay que dirigirse para empezar a echar mano a las estrellas? Es en privado de la Aurora número 9 hasta el final, en la casa del Gordo Ledesma. Y le mando un saludo a sus hijas, ¿verdad?, que me han permitido entrar sin que él esté aquí presente, como siempre lo he hecho yo, ¿verdad?, que no necesito yo tocar la puerta, sino que me dicen, usted, pásenle y no ande tocando puerta. Bueno, pues, yo le doy gracias a ellos, a ellas, más que nada, ¿verdad?, que me han tenido esa confianza, mi compañero, su señor esposa, también, esa confianza que me han tenido completamente, pues, hoy. Ajá. ¿Se necesita llevar algo? Pues, mira, nada más, por esta vez, que cada quien lleve su cúter para empezar a limpiar las estrellas. Un cúter, pues, que costará unos 5 o 10 pesos, yo creo, más o menos, ¿verdad?, por lo pronto ya, cuando él venga, pues, ya se comprará todo lo necesario, se pedirá, este, a las personas que nos apoyen con algo, ¿verdad? Nada más, ¿en qué horarios estarán, este, limpiando las estrellas? Son, va a ser, este, a partir del jueves, pero va a ser martes y jueves, de 5 a 7 y media en la privada de la Aurora número 9 hasta el final. Para todos los que quieran. Para todos los que gusten participar, hay muchas personas que llevan cada año, ¿verdad?, pero hemos tenido ese gusto, ¿verdad?, que han llegado gente hasta de, que vienen aquí, o tienen aquí familias y han ido, y son de México, otros de Michoacán, Morelia, y en fin, son matrimonios que les ha gustado, este, toda esta trayectoria, nuestras tradiciones escosuales. Ya casi todos estamos esperando, ya la hora nada más, dijo uno, para empezar, y en nombre sea de Dios, y un saludo para Patricio, que traje aquí adelante en la Morada Espinosa, exactamente, y dice, ay, mi mamá le hace un saludo, y un saludo para todos mis compañeros y a todos los que, yo conozco a los amigos de la, voy a mandar un golazo, a veces no se enojan, a la Cierrolet, a todas mis amistades que dejé por allá, y por ahí al reto voy a estar presente con ellos un ratito platicando.